Hola a todos, soy Hunter7549 y aquí os traigo un pedazo de vídeo de Battlefield 4. Es una partida que me gustó un montón, me saqué mi mejor rancha de bajas en TCT y me gustó como os digo no sólo por el número de bajas, ya que está muy bien, sino por la manera en que lo conseguí, ya que fue bastante rápido y fue recogiendo las armas que podía encontrar por el suelo. Tuve suerte en ese aspecto, pues cuando acabé la munición de la CWR, cogí enseguida una K12 de uno de los que eliminé y la verdad que me fue perfecta para poder seguir la partidita hasta el final y la racha de bajas, ¿vale? Y bueno, aprovechando este vídeo de fondo que viene perfecto para hablar del tema, os quería comentar algo y es sobre las rachas de bajas. Yo empecé a jugar online en Call of Duty, como ya os he dicho alguna vez y el mundo de las rachas creo que coge forma en Call of Duty y en los últimos más. Pues la teoría es que cuantos más mates, sin morir mejores premios tendrás. Bueno, eso no me parece mal del todo, a mí me gustaba la verdad, sacarme mis rachas y las disfrutaba, pero creo que este sistema promovió mucho el campear para conseguir las rachas y lo convirtió casi en un estilo de vida más que en un estilo de juego para sacarte algún premio. Pero bueno, incluido yo al principio, había veces que cuando estaba cerca de una racha grande, pues eso, automáticamente dejaba de jugar bien, me bloqueaba, me quedaba frenado y me daba el canguele. Muchas veces moría por perder la iniciativa y por ir con miedo y al final no me sacaba las rachas y todo eso hasta que un día me quité todo un poco de la cabeza y encontré la clave para mí, que era simplemente estar pendiente del juego nada más y disfrutar jugando, no fijarme en las rachas para nada. Y así empezaron a salir solas, la verdad. Pero bueno, a lo que vamos. Después empecé a jugar Battlefield 4, o sea, empecé con este Battlefield y estuve leyendo, mirando, informándome un poco y lo que vi es que la gente juega mucho más al objetivo, no importan las muertes que te hayan hecho si tu equipo gana, se juega más en equipo y no sé, cosas que están muy bien y la verdad creo que hacen juego y creo que es lo que toca. Pero también escuché y leí en alguna ocasión entre gente a lo mejor que discutía estos temas y era que hacerse rachas de bajas en Battlefield era pues algo como egoísta y además sin sentido ya que no hay recompensas reales, ¿vale? Y bueno, aquí es donde yo ya no estoy nada de acuerdo. Para mí sacarme una buena racha de bajas me gusta y me gusta un montón y creo que, no me equivoco al decir que a la mayoría, le gusta sacarse su rachita buena, sea de 5 o de 25 cada uno a su nivel, como es lógico, pero cuanto más alta sea mejor. Siempre que no nos olvidemos, claro, podemos ir jugando rachas, siempre que no nos olvidemos de jugar en equipo, depende del modo de juego que juguemos hay que ir más al objetivo, hay que estar más pendiente del equipo, pues sin olvidarnos de eso siempre no creo que esté reñido jugar al objetivo y sacarse una buena racha de bajas. Y eso, y realmente pienso que están bien, mientras no se juegue, claro, pues campeando de la manera más cerda que se pueda para conseguir una racha de bajas, ya que, no sé, jugado así, para mí no tiene ningún mérito ni ningún sentido, tampoco al no haber premios por rachas. Y no sé, yo lo digo porque yo prefiero pues a lo mejor hacerme una buena racha de 10 bajas en 2 minutos, pues moviéndome, buscándoles, jugando con iniciativa, que no a lo mejor una racha de 25 en 15 minutos, estando en una esquina con el sensor de movimiento y un amigo, a la espera, pues cual araña traicionera. Esa es mi opinión. Y además, para mí, cuando consigo jugar bien y hacerme una racha chula, sí que me da una recompensa. No en forma de misiles o helicópteros, eso si queremos lo tenemos en Battlefield al alcance de la mano. Todo es aprenderlo a pilotar y lo puede coger cualquier jugador, que es lo más justo. Pero sí que me premia en el sentido de que me estoy sacando una racha buena es porque estoy haciendo las cosas bien. Yo siempre pienso que para jugar buenas partidas y jugar más o menos bien a los shooters, tienes que hacer un montón de cosas bien hechas. Estar muy concentrado y hacer muchas cositas muy bien hechas. Y siempre tener el punto de suerte, está claro. Pero bueno, o al menos a mí me pasa eso, que hay veces, hay momentos donde parece que, no sé, que se te enciende la luz y que no puedes fallar. Todo te sale bien. Llevas la iniciativa en el combate. Te anticipas al enemigo en todos sus movimientos. Piensas rápido. Eres preciso y ágil. Y cuando estamos en este estado de gracia, no sé, yo en mi caso siempre lo llamo el frenesí, es como un momento que te invade. Es algo parecido al mojo de Austin Powers, pero en Battlefield 4 y cargándote a todos uno detrás de otro. Y nada, y de esos momentos así, pues salen las rachas de bajas de cualquier jugador. Pues eso, os quería decir esto un poquito más. Os quería comentar, pues eso, que a mí sí que me gusta mucho sacarme las rachas, simplemente porque creo que quiere decir que estás haciendo las cosas bien y que estás jugando bien. Y eso es todo. Ya termina la partidita. Esto es el final. Fueron 19 enemigos en 5 minutitos. Y la verdad que es una auténtica pasada. No es fácil de conseguir. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Si es así, se agradece un like. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.